Shakira lanzó el video oficial de su nueva canción Soltera, destacando con un vibrante bikini azul y sensuales movimientos de baile. El video, ambientado en playas paradisíacas y un casino, muestra a la cantante disfrutando de su soltería. Con coreografías que resaltan su famosa habilidad para el baile y apariciones de celebridades como Winnie Harlow y Anita, Soltera se ha convertido en un éxito inmediato, superando las 250.000 reproducciones en tan solo 25 minutos y contando con un trend en redes sociales. A sus 47 años, Shakira reafirma su posición como un ícono de la música latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!